Del pasado 20 al 24 de septiembre se llevó a cabo, por segunda ocasión, la Semana de las Ciencias en la Universidad de Costa Rica. Este año, la temática central fue el cambio climático. Este proyecto de la Semana de las Ciencias nace más que todo para acercar el estudiantado a la ciencia propia. Generar también una interdisciplinaridad entre las cinco carreras científicas que da la Universidad de Costa Rica y también exhibir a lo que es, no solo la universidad, sino a todo el país y al área en general, todos los proyectos científicos que se desarrollan en la Universidad de Costa Rica. Esta iniciativa fue fundada en 2020 con el fin de crear un espacio de discusión y reflexión sobre temas de la ciencia. Dejó un poco esa perspectiva, porque normalmente la ciencia se enfoca en físicas, en químicas, en geología, en cosas más meramente académicas, en el sentido de que tal vez trending o algo así. Pero el cambio climático no es algo que normalmente se habla dentro de las ciencias. Se habla mucho a nivel social, pero a nivel científico se habla muy poco. Creo que eso ayudó mucho a generar como esa perspectiva y esa conciencia. Debido al éxito que tuvo la primera edición el año anterior, en esta ocasión la iniciativa se declaró de interés institucional, lo cual permitió una mayor participación de estudiantes y académicos con ideas innovadoras en el área de las ciencias. Lo que buscábamos mucho era eso, declararlo de interés institucional para que pudiera darse una edición cada año. Y eso es lo que se pretende. Que todos los años haya una semana de las ciencias y que cada vez vaya siendo una semana de las ciencias que sea tal vez más mediática, una semana de las ciencias que cada vez pueda aportar más y generar esto, este interés, no solo institucional por la Universidad de Costa Rica, sino nacional. Se espera que en el futuro se pueda organizar la semana de las ciencias con actividades presenciales, pero manteniendo la virtualidad para obtener un mayor alcance. Que la pandemia nos haya señalado de que podemos unir la virtualidad y la presencialidad para poder generar aún mayor alcance. Y pues eso es lo que buscamos. Que a la próximamente sea dual, mixto, y que pueda generar eso. ¡Gracias!